No prosperará el arma Forjada La oscuridad no prevalecerá Porque el Dios que sirvo Siempre triunfará Mi Dios no fallará Mi Dios no fallará Voy a ver la victoria Voy a ver la victoria La batalla es tuya Señor Voy a ver la victoria Voy a ver la victoria La batalla es tuya Señor Hay poder en el nombre de Cristo Cada guerra que el pelea ganará Nunca huiré de los gigantes Sé cómo terminará Sé cómo terminará Voy a ver la victoria Voy a ver la victoria La batalla es tuya Señor Voy a ver la victoria Voy a ver la victoria Voy a ver la victoria La batalla es tuya Señor La victoria es tuya Señor Todo lo que viene Todo lo que viene del enemigo Lo transformas para bien Lo transformas para bien Todo lo que viene del enemigo Todo lo que viene del enemigo Lo transformas para bien Lo transformas para bien Todo lo que viene del enemigo Lo transformas para bien Lo transformas para bien Todo lo que viene del enemigo lo transformas para bien Lo transformas para bien Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria La batalla es tuya Señor Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria La batalla es tuya Señor Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria La batalla es tuya Señor Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria La batalla es tuya Señor Todo lo que viene del enemigo lo transformas para bien Señor Todo lo que viene del enemigo lo transformas para bien Lo transformas para bien Todo lo que viene del enemigo lo transformas para bien Lo transformas para bien Todo lo que viene del enemigo lo transformas para bien Lo transformas para bien Todo lo que viene del enemigo lo transformas para bien Todo lo que viene del enemigo lo transformas para bien Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria La batalla es tuya Señor Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria La batalla es tuya Señor Es tuya Señor Es tuya Señor En ti estamos firmes Señor Es tuya Mi Dios Yo construiré mi vida En la roca que eres tú Señor En la roca En la roca que eres tú Digno de recibir toda adoración Digno de recibir hoy esta canción Digno de entregarte mi corazón Vivo por ti Vivo por ti Dios Cristo Jesús Cristo Jesús No hay otro nombre igual Cristo no hay nadie más que pueda salvar Digno de entregarte mi corazón Vivo por ti Vivo por ti Vivo por ti Dios Vivo por ti Dios Santo como yo no hay nadie Dios incomparable Abra de tu mis ojos Cristo Jesús Quiero conocerte más Y ser lleno de ti y yo Y llevar tu amor al mundo Cristo Jesús Cristo Jesús No hay otro nombre igual Cristo Jesús No hay otro nombre igual Cristo Jesús No hay otro nombre igual Dios incomparable Cristo Jesús No hay otro nombre igual Cristo Jesús No hay otro nombre igual Cristo Jesús Aquí estoy seguro No hay otro nombre igual Mi confianza está en ti Señor Y no seré moído Mi confianza está en ti Señor Y no seré moído Ahí estoy seguro, mi confianza está en ti, Señor, y no seré movido. Santo, como tú no hay nadie, Dios incomparable, abre tú mis ojos, Cristo, quiero conocerte más y ser lleno de ti hoy y llevar tu amor al mundo. Construiré mi vida en tu amor, ahí estoy seguro, mi confianza está en ti, Señor, y no seré movido. Construiré mi vida en tu amor, ahí estoy seguro. Mi confianza está en ti, Señor, y no seré movido. Santo, como tú no hay nadie, Dios incomparable, abre tú mis ojos, Cristo. Quiero conocerte más y ser lleno de ti hoy y llevar tu amor al mundo. Quiero conocerte más y ser lleno de ti, Señor, y no seré movido. Así es, como este olor fragante, Señor, que llega hasta los cielos. Hoy estamos en nuestra alabanza. Cuando pienso en tu amor y en tu fidelidad, no puedo hacer más que postrarme y adorar. Cuando pienso en tu fidelidad, cuando pienso en cómo he sido y hasta dónde me has traído, me asombro de ti. Y no me quiero conformar, he probado y quiero más. Yo quiero enamorarme más de ti, enséñame a amarte y a vivir, conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar, todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido y te lo doy. Que mi vida sea para ti, como un perfume a tus pies. Cuando pienso en tu cruz y en todo lo que has dado, tu sangre por mí, por llevar mi pecado. Cuando pienso en tu amor y en todo lo que has dado, cuando pienso en tu mano, hasta aquí hemos llegado, por tu fidelidad. No me quiero conformar, no me quiero conformar, he probado y quiero más. Yo quiero enamorarme más de ti, enséñame a amarte y a vivir, conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar, todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido y te lo doy. Que mi vida sea para ti, que mi vida sea para ti, como un perfume a tus pies. Yo quiero enamorarme más de ti, enséñame a amarte y a vivir, conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar, todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido y te lo doy. Con mi vida quiero adorar, todo lo que has dado, todo lo que has dado, tu sangre por mí, por llevar mi pecado. Cuando pienso en tu mano, hasta aquí hemos llegado, por tu fidelidad. No me quiero conformar, no me quiero conformar. No, he probado y quiero más. No me quiero conformar, no me quiero conformar, he probado y quiero más. Yo quiero enamorarme más de ti, enséñame a amarte y a vivir, conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar, con mi vida quiero adorar, todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido y te lo doy. Que mi vida quiero adorar, con mi vida quiero adorar, con mi vida quiero adorar, con mi vida quiero adorar, todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido y te lo doy. Que mi vida sea para ti, como un perfume a tus pies. Que mi vida sea para ti, como un perfume a tus pies. Que mi vida sea para ti, como un perfume a tus pies. Que mi vida sea para ti, como un perfume a tus pies. Que mi vida sea para ti, como un perfume a tus pies. Unimos hoy, te cantamos, Dios, en adoración. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. Yo no tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No me falta nada, si te tengo a ti. No me falta nada, si te tengo a ti. Ese es nuestro Dios, te amamos, Señor. Te amamos, te amamos, te amamos. Eres alabado, eres exaltado, tu nombre levantamos. Aleluya, aleluya, con una sola voz. Nos unimos hoy, te cantamos, Dios, en adoración. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No me falta nada, si te tengo a ti. No me falta nada, si te tengo a ti. Dios imparable, Dios de imposibles, en mi corazón tú tienes el control. Y yo sé que va conmigo, va por mí. Y quien a mi ser enemigo sas yo ir Y Dios se que va conmigo va por mi Y quien a mi ser enemigo sas yo ir Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable Eres invencible, Dios imparable Dios de imposibles, inigualable Eres invencible, no tengo temor En mi corazón tú tienes el control Yo no tengo temor En mi corazón tú tienes el control No me falta nada Si te tengo aquí No me falta nada Si te tengo aquí No me falta nada Si te tengo aquí No me falta nada Porque te tengo aquí Te tenemos a ti No me falta nada No me falta nada No me falta nada No me falta nada